¿Qué tal? ¿Cómo están los ecoactivos? Bueno, para el día de hoy y justamente a raíz de una triste noticia de actualidad, que la verdad que ha tenido un impacto local muy fuerte y aún lo está teniendo, me gustaría venir con el tema de estos conflictos entre los seres humanos y los animales. Por supuesto, estoy mucho más familiarizado con el tema de conflictos de los animales de vida silvestre y los seres humanos que con el de los animales en general. Pero creo que este es un momento como para traer este tema acá y pensarlo un poco. Y sobre todo en esto que tiene que ver con el repique mundial de algunos casos. Por ejemplo, si hay un accidente, si hay una fatalidad provocada, digamos, por un tiburón en cualquier lugar del planeta, es muy probable que esa noticia circule a lo largo y a lo ancho de todo el mundo. Por un tiempo. Después, como siempre, se termina aplacando. Lo mismo ocurre si se trata de un ataque con un cocodrilo o si se trata de algo con un elefante. Sobre todo si las víctimas son de sangre sajona, de culturas europeas o habitantes de ciudades desarrolladas del planeta. Ese tipo de información repica fuerte y circula muy fuerte a lo largo y a lo ancho de todo el planeta. Lo cierto es que si nos vamos a las estadísticas, y esto es terrible, lo aclaro desde un primer momento, porque estamos hablando de fatalidades. Como dicen, una muerte es un drama, mil muertes son una estadística. Y en este caso, bien podríamos decirlo de esta manera también. Pero si nos vamos a la fría estadística, nos vamos a encontrar con que, para el caso de los tiburones, por ejemplo, existen entre 5 y 7 fatalidades al año. Quiere decir que en nuestro planeta, registradas, hay entre 5 y 7 accidentes fatales producidos por tiburones. Si avanzamos un poco más, nos vamos a encontrar con los búfalos africanos, que producen entre 200 y 300. Nos adelantamos un poco más en esta cuestión. Nos vamos a encontrar con los hipopótamos, alrededor de 500 fatalidades. Lo mismo que los elefantes, los leones, pero muy lejos atrás. Los leones, aproximadamente entre 20 y 30 fatalidades por año. Dentro de los animales silvestres, y de esto la verdad que sí tengo un profundo conocimiento, los cocodrilos son los que llevan un poco el premio mayor, es terrible lo que estoy diciendo, con alrededor de 1.000 fatalidades por año. A pesar de que, cuando vemos la noticia en general, se refiere a un australiano, que es el lugar donde menos fatalidades hay, en proporción a lo que ocurre en los otros países, o el caso este de este chiquito en los parques de Disney, hace algunos años atrás. De cualquier modo, estamos diciendo que con cocodrilos tenemos alrededor de 1.000 accidentes fatales por año. Ahora, si nos ponemos a revisar y a desgranar esta estadística, nos vamos a encontrar con que la enorme mayoría proviene de países como Indonesia, como Malasia, como las partes más marginales de Tailandia, también de África, y que, curiosamente, no son los países donde existen las poblaciones más abundantes de cocodrilos. O sea, estas fatalidades están relacionadas directamente con la pobreza y con la necesidad de los seres humanos de concurrir a esos lugares donde está el agua y donde, por supuesto, también están estos peligrosos animales. Situación que, por supuesto, se agrava mucho más con el tema del cambio climático, porque el aumento de temperatura hace que la gente tenga que concurrir con más frecuencia al agua y hace que, por el calor, estos animales estén mucho más activos. Pero, como conclusión de esto que tiene que ver con la vida silvestre, digamos que no es errado decir que el 99.9% de los accidentes se deben más a los seres humanos que a los mismos animales. Y con el caso de los animales domésticos ocurre exactamente lo mismo. El disparador de este comentario es este accidente que hubo con estos perros pitbull aquí en la ciudad de Santa Fe, que tiene en este momento a una persona seriamente herida y a una chiquita que todavía se encuentra, podríamos decir, agonizando a partir de este ataque. ¿Esto es culpa de los perros? No. ¿Esto es culpa de la chiquita? No. Esto es culpa de los dueños. Y lo mismo ocurre con las otras fatalidades que ocurren con los otros animales domésticos. Hablamos de mil como un caso extremo para el caso de los cocodrilos. Con el tema de los perros hay entre 30 y 40 mil fatalidades al año en el mundo. Entre 30 y 40 mil. Muchos más con los caballos. Se estima que alrededor de 100 mil. También con las vacas. Decenas de miles de fatalidades producidas por estos animales domésticos. Generados por el hombre. Producidos a partir de la selección genética por el hombre. Y hoy muy mal manejados en muchos sentidos. Lo que genera esta enorme cantidad de fatalidades. ¿El problema son los animales? No. Nuevamente somos nosotros. Así que empecemos a ponernos en caja y trabajemos como corresponde para que estos números que pueden disminuir realmente disminuyan. Arrancamos con el programa.